Bienvenidos a su canal DANG Noticias, gracias por informarte con nosotros. La ex Miss Mundo de Argentina, Silvana Suárez, murió este viernes 21 de octubre a los 64 años en la localidad de Cordobesa. Según fuentes locales, la ex modelo transitaba un cáncer de colon recto terminal. Este tipo de tumores es uno de los más frecuentes en Argentina. Silvana Suárez alegró la vida de los argentinos en plena dictadura de 1978, cuando se consagró al ganar el título de belleza Miss Mundo en Londres, Inglaterra. A sus 19 años fue elegida la mujer más linda del mundo y fue la segunda representante argentina en lograrlo después de Norma Capagli en 1960. Silvana Suárez nació en Córdoba, creció en una familia de artistas y tuvo una infancia rodeada de la pintura y la escultura. Al terminar la secundaria, se recibió de profesora de música y directora de coros. Luego decidió estudiar arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba. Pero finalmente se volcó en el modelaje impulsada por su madre, que la convenció de postularse en un concurso de belleza que ganó. Uno de los momentos más dramáticos que le tocó vivir fue su divorcio, que terminó en denuncias de maltrato, y para superar ese momento de su vida hizo mucha terapia. En Chile, muchos la recuerdan por el exitoso comercial de la marca de agua mineral Cachantún de los 80's. El publicista Christian Leporati recuerda a Silvana en la época del comercial como una persona agradable, espectacular, simpática y muy espontánea. La vida de Silvana se apagó temprano, y por más méritos que haya hecho, muchos solo la recordarán por ser la ex de Julio Ramos y la mujer que dejó plantada en vivo a Myrta Le Grand en su programa de televisión, un hecho que nunca antes había pasado en la mesa de la famosa conductora. Todos tus fans estamos tristes, ya que dejaste este mundo. Querida Silvana, siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz. Escribieron en redes sociales sus fans. Esto es todo por ahora. Regálanos un like si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que te enteres de las principales noticias que hacemos especialmente para vos.